La costa este de Taiwán y Filipinas fueron azotadas por los fuertes vientos del tifón Saola que deja hasta el momento 39 personas muertas. El fenómeno natural se desplazó hacia la zona costera y central de China, generando la primera alerta roja de este año. El paso del tifón Saola, que provocó lluvias torrenciales que castigaron a Filipinas desde principios de esta semana, se desplazó hacia Taiwán, dejando un saldo de decenas de muertos y múltiples daños. Con vientos de 155 kilómetros por hora, el Saola afectó Taiwán. La tormenta tocó tierra cerca de la costa este de Guaylen. Las autoridades ordenaron el cierre de oficinas y negocios en todo el norte del país, incluyendo la capital. Los equipos de limpieza trabajaron para despejar los cientos de árboles y ramas derribadas por la furia de Saola. El primer tifón que azotó la isla este año trajo consigo fuertes lluvias y vendavales, provocando deslizamientos de tierra e inundaciones generalizadas, lo que obligó a las autoridades a evacuar a más de 1.500 personas en toda la isla. Este viernes, Saola afectó la zona oriental y suroeste de China, por lo que las autoridades declararon la primera alerta roja del año. Meteorólogos predicen que el tifón se dirigirá al noroeste de China a una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Se espera que en los próximos días el fenómeno natural produzca aguaceros y vendavales en la zona costera y central de China, por lo que el primer ministro, Wen Xiaobo, pidió a las autoridades mantenerse en el máximo estado de alerta. El anuncio ocurre casi dos semanas después de que 77 personas fallecieran en Pekín, cuando la ciudad registró el torrencial de lluvia más fuerte en sus últimos 60 años. Es momento de hacer una nueva pausa aquí en el informativo, al regresar Juan Raúl Mejía con los deportes y hablaremos de la fiebre de los coleccionistas en Londres por los pines con motivo de los Juegos Olímpicos. Estamos presentando el informativo por NTN24. Si el mundo cree que solo producimos telenovelas, que no hacemos humor original y de calidad.